Hola Iglesia, Dios te bendiga. Somos el Ministerio Juvenil Jaina Central. La Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Por eso, cada día estamos más comprometidos en trabajar para honra y gloria de Dios. Yo asumí mi compromiso. ¿Y tú? ¿Cómo puedes ser parte? Fácil. Cada vienes a las 7.45 tenemos nuestra Sociedad de Júvenes. Y podrás disfrutar de programas muy especiales preparados por los jóvenes de la Iglesia para la congregación y comunidad. Y recuerden hermanos que también debemos de procurar por la salvación de nuestra familia. Tráelos con nosotros. Y que sean parte de esta gran bendición. Es una maravilla estar en la casa de Dios. Y eso no es todo. Aún estás a tiempo para participar en nuestro año bíblico juvenil. Cada viernes estaremos compartiendo preguntas y acertijos sobre los capítulos estudiados. ¡Vamos! ¡Animémoslos! Que los creyentes vean en nosotros un ejemplo por nuestros conocimientos, el amor a Dios y la entrega a Él. Yo asumí mi compromiso. Nosotras también asumimos nuestro compromiso. Y tú. Dios les bendiga.